Super Hot Pomade de Shaving Co. Es un pomade base agua que no daña ni lastima tu cabello. Al contrario, lo fortifica, ya que contiene vitamina E y vitamina B5, además de que es libre de sulfatos y libre de parabéns. Contiene un liner de aluminio para mayor protección e higiene. La manera de utilizarlo es, tomamos con nuestra mano una pequeña cantidad, la flotamos en la palma de nuestras manos y ahora sí, a aplicarla.